¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar un programa completo dedicado a un estudio que fue publicado en la revista Nature y que puede dar un empujoncito pequeño pero crucial para el desarrollo de lo que en el mundo de la ciencia se llama la teoría del todo. Ya verá, está bien sabroso el tema y tiene que ver con algunos de los objetos más grandes y más pequeños del universo. Recuerde que nuestro trabajo está dedicado a usted y está orientado por usted. También necesitamos sus comentarios, sus sugerencias para hacer de este nuevo espacio, este canal en YouTube, algo digno de su atención. Queremos hacerlo crecer lo más posible, dependemos de usted, pues para que le eche el chisme a sus amigos y a la gente que conozca para que nos hagan el honor de visitarnos y en una de esas hasta que se queden ya suscritos a este canal. Necesitamos entonces saber cómo estamos haciendo el trabajo. Por favor, déjenos un comentario aquí abajo, aquí mismo en YouTube o si usted lo prefiere en nuestro sitio web www.elexplicador.net o en las redes sociales de siempre que son Twitter enrique-gannem y Facebook enrique-gannem sitio oficial. Aguas porque hay por allí un montón de identidades falsas del explicador. En Facebook hay otras, pero el punto de entrada a toda nuestra presencia en Facebook es siempre el mismo sitio, Enrique-gannem sitio oficial. Finalmente, como siempre, el explicador somos María de los Ángeles, Aranda y Enrique-gannem. Vamos a comenzar. Desde que la ciencia comenzó a tomar su forma moderna en la época de Galileo, hace casi 400 años, la evolución del intelecto humano ha sido realmente espectacular. Tenemos en nuestro planeta entre 200 y 300 mil años, depende a quién le pregunte usted. Nuestra especie, en el mejor de los casos, tiene 300 mil años de existir, que es un tiempo brevísimo en relación a la historia completa de la Tierra, que son 4.586 millones de años. Es difícil establecer una comparación, pero si la Tierra fuera una persona de 80 años, nuestra especie tendría en nuestro planeta unos cuantos días de existir. Somos jóvenes como especie. Bueno, de esos 300 mil años, casi todo el tiempo se nos fue en la ignorancia total. No fue sino hasta que desarrollamos un mecanismo para generar y verificar el conocimiento que creemos que tenemos, que realmente comenzamos a progresar. La filosofía era una disciplina vieja cuando Galileo comenzó a trabajar. Tiene muchas vertientes, muchas perspectivas. Una de estas perspectivas se ha llamado inicialmente filosofía natural. Luego se convirtió en lo que ahora llamamos ciencia. La ciencia es un movimiento filosófico. Y eso tiene un montón de consecuencias. Otro día nos metemos en el rollo que está bien sabroso. Pero bueno, regresando a este tema. La ciencia involucra, entre otras cosas, un método de trabajo inspirado en lo que nosotros creemos sobre el universo. Si usted se pone a estudiar los postulados básicos filosóficos de la ciencia, encontrará que entre esos postulados hay algunos que parecen tan obvios que para qué se molestan en escribirlos. Uno de ellos es, bueno, existe una realidad afuera de nuestras conciencias. Si yo digo que este ratón existe y hago algunas cuantas pruebas, yo puedo estar filosóficamente satisfecho de la existencia de este ratón. Usted dirá, bueno, ¿qué alternativa existe a ese hecho? Bueno, hay escuelas filosóficas como el solipsismo que dicen, bueno, es que tú no me puedes demostrar que la experiencia consciente que tienes sea real. Podría ser un sueño. Este ratón podría ser parte de mi sueño. Bueno, rechazamos esa idea. Partimos del principio de que existe una realidad afuera de nuestras conciencias. Suena razonable. Y esa realidad está gobernada por principios básicos estables que se pueden descubrir mediante experimentos y observaciones. Y partiendo de allí se inventa usted un método de trabajo, el famoso método científico, que sirve para proponer ideas y luego verificarlas. La idea es que usted propone una nueva explicación sobre algún aspecto de la naturaleza, que puede ser grandotote o chiquitito. Y luego dice, bueno, si mi idea es correcta, primero mi idea es consistente con aquello que ya hemos podido verificar. No voy a proponer la existencia de una fuerza de gravedad que es únicamente repulsiva. Es claro que la fuerza de gravedad es atractiva en circunstancias normales como las que hay en nuestro planeta. Bueno, si yo voy a proponer una nueva teoría de la gravedad, esa teoría tiene que ser consistente con lo que ya hemos verificado sobre la fuerza de gravedad. Y luego tiene que hacer predicciones. Si mi idea es correcta y hago tal o tal experimento, debería observar tal resultado. Si no lo observo, mi idea es incorrecta. También puede funcionar al revés. Si hago tal o tal experimento y observo este resultado, mi idea es incorrecta. En cualquiera de las dos opciones, una idea científica tiene que arriesgarse, tiene que estar construida de manera que hace una predicción que se pueda verificar. Y si esa predicción funciona, pues hay que rebuscarle a la teoría para ver si puede hacer otras predicciones que puedan ser sometibles a verificación. Y así se va avanzando poco a poco en el conocimiento. Es un proceso lleno de errores. Es posible llegar a aceptar como correcta una explicación que suena bien y a la mera hora, después de varias etapas de verificación, resulta que se cae. Ha pasado más de una vez. Se propone una idea, se somete a una primera fase de verificación, se hacen algunas predicciones, se ve que las predicciones se cumplen. Se pasa una segunda fase, luego una tercera fase y todo parece ir bien hasta que acá te la se va para abajo la idea. Ha pasado con la biología, con la física, con la química, con todas las disciplinas científicas. Por eso, hago como siempre esta disgresión, hay que irse con cuidado con lo que se dice con respecto de calentamiento global antropogénico. Que hay algunas cosas que no checan con esa idea y no todo el mundo está dispuesto a reconocer esos pequeños errores que tiene esta idea. Pero regresando al tema, vamos a hablar de física. Y vamos a hablar del origen del universo y vamos a hablar de la naturaleza de la realidad. De ese tamaño es el artículo, las consecuencias del artículo que acaba de ser publicado en Nature. Cada vez que ocurre algún avance científico, este puede ser chiquito, por ejemplo, descubrimos una nueva forma de combinar átomos de carbono e hidrógeno para producir compuestos orgánicos de valor industrial. De manera más barata, tiene interés económico desde luego, pero realmente no revela ningún aspecto nuevo de la naturaleza. Puede suceder, por otro lado, que de pronto alguien, por ejemplo, Einstein o Max Planck o Niels Bohr o Carlos Darwin, digan, oigan, este aspecto de la naturaleza que explica cómo funcionan los átomos o cómo, o por qué hay tanta diversidad en el mundo vivo, funciona de esta manera. De pronto esa explicación empieza a tener consecuencias enormes, no solamente en el mundo de la física, sino en toda nuestra perspectiva de la realidad. La teoría de la evolución ha alterado incluso la forma en la que estructuramos nuestro pensamiento filosófico, religioso, legal. Al cambiar nuestra perspectiva sobre la naturaleza de la vida, la teoría de la evolución impulsó, a veces por las buenas, a veces por las malas, cambios sociales profundísimos. Casi todas las revoluciones sociales del siglo XX, cuando menos la teoría que las apoya, buscan justificarse en Darwin, no siempre de la manera correcta. La idea de Darwin que servía para explicar por qué los pinzones de las Galápagos tienen picos de tamaños diferentes, de pronto volteó de cabeza al planeta. La ciencia tiene esa virtud, frecuentemente nos mueve el tapete. Cuando ya estamos muy cómodos con nuestro entendimiento del mundo y con quién creemos que somos, la ciencia de pronto nos mueve el suelo y nos revela que de nuevo ignoramos más de lo que creemos saber, que todavía nos queda por descubrir mucho más de lo que ya hemos descubierto. Y todavía tenemos que repensar más en este asunto de quiénes creemos que somos con respecto a nosotros mismos y con respecto al universo. Bueno, menos rollo, más física. A principios del siglo XX se inició un proceso de descubrimiento en el mundo de la física y de su hermana la química, que fue realmente vertiginoso. A principios o finales del siglo XIX fue descubierto el fenómeno de la radiactividad. Perdón. La radiactividad es algo raro que parece salir de cosas como un mineral que se llama pecblenda, que es rico en uranio. Si usted pone una piedrita de pecblenda encima de un sobre bien cerrado que tiene placas fotográficas adentro, las placas se velan como si las hubiera usted expuesto a la luz. Este descubrimiento hecho por Henri Becquerel, que parecía absolutamente insignificante, pues le puso el cabello de punta a los físicos que todavía tenían cabello, que no son muchos, que digamos. Resulta que a la hora de empezar a echar cálculos, estos investigadores dijeron, bueno, esta cosa que sale de la pecblenda, esta energía invisible que sale de la pecblenda, seguramente ha estado allí por muchos millones de años. En aquella época no se sabía qué tan vieja era la Tierra, pero era claro que la Tierra debería tener varios millones de años de existir. A la hora de calcular cuánta energía había salido del bloquecito de pecblenda para velar las placas fotográficas y de proyectar esa producción de energía a lo largo de millones de años, resulta que de ese trozo, de esa piedrita que cabía en la mano de pecblenda, se había irradiado una energía equivalente a la de muchas decenas de miles de barriles de petróleo. ¡Ah, caramba! ¿De dónde sale tanta energía? Esta revelación disparó un montón de trabajos científicos con un montón de consecuencias diferentes. Uno de ellos fue la creación de la industria nuclear, tanto militar como civil. Gracias a la radioactividad encontramos de pronto de manera inesperada una técnica para medir la edad de las rocas con gran precisión y eso permitió establecer la deliciosa, fabulosamente aterradora edad de la Tierra de 4.586 millones de años. Gracias a la radioactividad aparecieron nuevas formas de medicina. Gracias a la radioactividad, entre otras cosas, cambió la física de manera muy profunda y nuestro entendimiento de la realidad. Resulta que a la hora de ponerse a jugar con la radioactividad para ver de qué estaba hecha, Ernest Rutherford, un superfísico que ganó el premio Nobel de Química, curiosamente, y que fue profesor tutor de varios ganadores del premio Nobel, el centro de investigación en donde él trabajaba y daba clases, se convirtió en una verdadera fábrica de producción de premios Nobel en serie, realmente espectacular. Bueno, Rutherford en una ocasión le propuso a un par de alumnos suyos, que luego ganaron, uno de ellos ganó el premio Nobel por cierto, que hiciera un experimento muy simple. Él había logrado demostrar que esa cosa rara que sale de la Peckblenda, esa radioactividad, estaba hecha o de una forma de luz invisible, pero de muy alta energía, lo que llamó rayos gamma, o de cositas muy pequeñas, caniquitas muy pequeñas, que salían volando por alguna razón de la Peckblenda a gran velocidad, gran velocidad de 10.000 kilómetros por segundo. A todo eso que sale de la Peckblenda cuando usted la estudia con cuidado, se le llamó en general radioactividad. Había algo que salía del centro de la piedra de Peckblenda en línea recta hacia afuera. Si yo me imagino que alrededor de la Peckblenda hay un espacio esférico, esas cosas que están saliendo del centro de esa esfera en donde está la roca de Peckblenda, salen en línea recta del centro hacia la superficie de la esfera. A la línea que conecta al centro de una esfera con su superficie se le llama radio. Entonces hay algo, hay una actividad rara en la Peckblenda que hace que salgan volando cosas en forma radial del centro hacia afuera en línea recta perfecta. De ahí el término radioactividad. Rutherford se pone a estudiar la radioactividad y dice, mira, la radioactividad, hay tres tipos de radioactividad, la alfa, la beta y la gamma. Utilizó el alfabeto griego, porque en aquella época era muy popular utilizar el alfabeto griego para designar cosas. Por ejemplo, ya tenía mucho tiempo que a la estrella más brillante de una constelación se le llamaba la estrella alfa de esa constelación. A la segunda más brillante la beta, luego la gamma, delta, épsilon. Cada vez que había categorías de algo, y esto era especialmente popular entre físicos y matemáticos, se le asignaban letras del alfabeto a esas categorías antes de ponerse a estudiarlas. Rutherford encontró que había un tipo de radioactividad que llamó alfa, otro que llamaba beta y otro que llamaba gamma. Las radiaciones alfa y beta parecían estar hechas de caniquitas pequeñas. No sabía exactamente de qué estaban hechas, pero era claro que se movían a una velocidad como entre 10 y 15 mil kilómetros por segundo. Bueno, le dijo a dos de sus estudiantes, a Geiger y a Marsden, Geiger el inventor del contador Geiger, por cierto, a ver, pongan una hojita increíblemente delgada de oro. El oro es un material que se puede aplastar, que se puede manipular al punto de crear hojitas tan increíblemente delgadas que tienen apenas unos pocos átomos de espesor. Bueno, pues vamos a lanzarle a estas laminitas ultradelgadas de oro partículas radioactivas a ver qué pasa. Estas laminitas difícilmente podrían parar una partícula radioactiva que se mueve 10 mil kilómetros por segundo. Lo lógico es que estas partículas perforen esta laminita de oro sin problemas. Se hace el experimento y se encuentra que la mayoría de las partículas que salen de una fuente radioactiva efectivamente pasan a través de la lámina de oro como si no existiera, pero hay algunas que se desvían y hay unas que rebotan. Cuando lo vio Rutherford dijo, caramba, le estoy lanzando a esta laminita ultradelgada, superfina y frágil de oro, una caniquita dura a 10 mil kilómetros por segundo y la canica rebota, es como si yo le hubiera disparado un cañonazo con un cañón naval grande a una hoja de papel de las que uso para sonarme la nariz y la bala hubiera rebotado. ¿Qué está pasando allí? Para hacerle corta a la historia y acercarnos a la notita de Nature, Rutherford, después de ponerse a hacer cálculos, dice, miren, la mejor manera de explicar los resultados de este experimento con lámina de oro que se me ocurrió y que hicieron aquí mis cuates, es suponer que los átomos de oro no son homogéneos como se creía. Se llegó a pensar que los átomos eran una especie como de panqué. Panqué relleno de unas pasitas con carga eléctrica negativa que son los electrones y el panqué era positivo. Era una de las teorías que se tenían para la estructura de los átomos. Rutherford dice, no, no, ¿saben qué es lo que está pasando aquí? Cuando yo aviento estas partículas alfa que tienen carga eléctrica positiva, las que pasan, yo digo que el átomo tiene un núcleo de carga eléctrica positiva rodeado de una nube de electrones negativos. Esta nube es muy grande en relación al tamaño total del átomo. El núcleo es muy chiquito en relación al tamaño total del átomo. Cuando yo le aviento un montón de partículas alfa con carga eléctrica positiva, pues la mayoría pasan a través de la nube de electrones y no les pasa nada. Aquellas partículas que se acercan al núcleo sufren repulsión. Acuérdense que las cargas eléctricas iguales se repelen. Si bien una partícula alfa a 10.000 kilómetros por segundo y va a pasar muy cerca del núcleo de un átomo, la repulsión entre el núcleo positivo y la partícula alfa positiva llega al punto de que la partícula alfa se desvía. Y si una partícula alfa va a pegarle de lleno a un núcleo, la repulsión es tan grande que alcanza a detenerse y a regresarse por donde vino con la misma velocidad. La explicación al principio no le gustó a algunos, pero después de trabajarle un rato Rutherford logró y de hacer otros experimentos, Rutherford logró demostrar su punto. Los átomos no solamente sí existen, todavía existía duda de si existían o no los átomos en aquella época. Aquellos años Einstein estaba demostrando la existencia de los átomos con matemáticas también. Los átomos existen y además los átomos están hechos de un granito muy chiquitito. hecho de cosas con carga eléctrica positiva y una nube de cargas eléctricas negativas. Es como contemplamos al átomo ahora, el núcleo y la nube de electrones alrededor. Un átomo resultó tener aproximadamente una diezmillonésima de milímetro y el núcleo resultó ser como diez mil veces más pequeño. De hecho, hay núcleos de distintos tamaños. El núcleo del átomo de hidrógeno, que es el núcleo más pequeño que existe, resultó ser cien mil veces más pequeño que el átomo de hidrógeno, que mide una diezmillonésima de milímetro. Eche usted números para que vea el tamañito que tiene el núcleo atómico. El poder descubrir y demostrar la existencia del núcleo atómico fue un súper triunfo. Puro cerebro y un experimento sencillo que en principio se podría hacer encima de la mesa en la que estoy trabajando. Es algo realmente espectacular. Es un equipo de trabajo sencillo y un cerebro brillante detrás. Una vez que quedó establecido la existencia del núcleo atómico, empezaron a aparecer problemas. A lo largo de los años que siguieron, y todo esto sucede en los primeros 20, 25 años del siglo XX, Rutherford y otros investigadores demuestran que en el núcleo atómico hay dos tipos de partículas. Una partícula que tiene carga eléctrica positiva, el mismo Rutherford propuso el nombre, le vamos a llamar protón, es la primera partícula, la más importante, de alguna manera es lo que significa protón. Los protones son los que le dan estructura al átomo. Lo que determina que un átomo sea de oxígeno o de oro es el número de protones que tiene en su núcleo. Si usted cambia el número de protones de un átomo, lo convierte en un átomo diferente. Rutherford hizo un experimento en el que convirtió un tipo de átomo en otro tipo de átomo, demostró que es posible transmutar un elemento químico en otro y por eso se ganó un premio Nobel de Química, aunque el trabajo era más bien de física. Depende de cómo lo quiera ver. El asunto es que, ok, en el núcleo de un átomo hay protones y neutrones, solo que tenemos el problema de la repulsión eléctrica. De acuerdo con lo que dice Rutherford, un átomo de oxígeno debe tener ocho protones positivos metidos en una bolita increíblemente pequeña que mide la diezmilésima parte, la cienmilésima, no, la diezmilésima parte de una diezmillonésima de milímetro. Híjole, ¿y cómo es posible que los protones positivos, los ocho protones positivos de un átomo de oxígeno estén pegados si se repelen y esa repulsión aumenta al disminuir la distancia? Mientras menor es la distancia entre dos protones, la repulsión se hace mucho más fuerte. La repulsión entre dos protones que se están prácticamente tocando debe ser vastísima y aún así los átomos de oxígeno son muy estables. A lo largo de la historia de la Tierra, los únicos átomos de oxígeno que han sido destruidos han sido víctimas del impacto de partículas subatómicas que pegan en el núcleo y que lo rompen de alguna manera. De otra manera, un átomo de oxígeno una vez creado, ahí se queda. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Seguro miles de millones de años. ¿Por qué es tan estable el átomo de oxígeno? Bueno, fue entonces cuando se comenzó a hablar del tema del artículo que le voy a mencionar hoy, lo que se llama la interacción fuerte o la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es una de las cuatro fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza. O sea, para mediados del siglo XX ya se habían reconocido cuatro mecanismos que permiten que una partícula de materia afecte a otra sin tocarla. Una de estas interacciones es la gravedad. Usted y yo la conocemos. No me diga que nunca se ha resbalado o cuando menos ha tenido un tropezoncito. Estoy hablando de tropezoncitos físicos, no de otro tipo. No saque conclusiones chuecas. Bueno, usted y yo sabemos lo que es la gravedad y es una fuerza que puede sentirse muy fuerte. Trate de levantar usted una bola de plomo de 15 centímetros de diámetro y verá si no es fuerte la fuerza de gravedad. Bueno, la fuerza de gravedad normalmente solo produce atracción o cuando menos eso es lo que se creía a mediados del siglo XX. Ahora hay unas dudas por allí pero es otro tema. Luego está la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es responsable de la electricidad del magnetismo y de un fenómeno que es consecuencia de la mezcla de electricidad y magnetismo que llamamos luz. La fuerza electromagnética es la que hace que los imanes a veces se atraigan y a veces exista repulsión entre ellos dependiendo de si trata usted de pegar dos imanes con los polos opuestos o dos imanes con los polos idénticos. Si usted va a pegar dos imanes acuérdese que un extremo del imán es polo norte y el otro polo sur por convención. Si usted trata de pegar dos imanes cuyos polos norte corresponden coinciden los imanes se van a repeler entre sí. Si le da media vuelta a uno de los imanes ahora un polo norte va a coincidir con un polo sur en los imanes al acercarlos y se van a pegar con fuerza. La forma en la que funciona el fenómeno de la electricidad todo eso tiene que ver con el movimiento de unas partículas que ahora llamamos electrones. El hecho de que los electrones giren alrededor estén alrededor del núcleo de los átomos eso de que giran es otro rollo otro día platicamos del asunto tiene que ver con la mecánica cuántica pero el hecho de que los electrones sean atraídos por los núcleos de los átomos tiene que ver con esto. Los electrones tienen carga eléctrica negativa y los protones tienen carga eléctrica positiva. La atracción de cargas opuestas es una de las consecuencias del funcionamiento de la fuerza electromagnética. Gracias a la fuerza electromagnética es que los átomos pueden pegarse para formar moléculas gracias a la fuerza electromagnética es que la luz puede ser o no alterada al golpear contra un átomo o una molécula. La fuerza electromagnética es la que le da textura al mundo es la responsable por todos los fenómenos químicos incluyendo la vida y es responsable por el fenómeno de la luz entre otras cosas. Es una fuerza muy patente. Luego vienen otros dos tipos de fuerzas nucleares que nada más afectan al núcleo del átomo tienen un rango de acción muy pequeño. Una es la fuerza nuclear débil de la que hablaremos en otra ocasión y que tiene que ver con la radiactividad y la otra es la fuerza nuclear fuerte que es la que nos ocupa el día de hoy. La fuerza nuclear fuerte solo se vuelve apreciable en distancias pequeñísimas por ejemplo como la diezmilésima parte del diámetro de un átomo. Cuando dos partículas con las características apropiadas se encuentran a una distancia así puede ocurrir un fenómeno de atracción que puede hacer que se peguen con mucha fuerza esas partículas aunque estas partículas tengan la misma carga eléctrica y esa carga eléctrica esté generando repulsión. La fuerza de atracción entre esas partículas es muy grande tan grande que vence a la repulsión eléctrica. Si usted trata de hacer chocar dos protones de frente por ejemplo en un acelerador de partículas o por ejemplo en el corazón de una estrella donde la presión es fabulosa y la temperatura es muy alta usted verá que los protones comienzan a frenarse por la repulsión eléctrica que hay entre ellos. Si la velocidad es lo suficientemente grande no alcanzan a frenarse antes de chocar y al momento de chocar se quedan pegados. Eso es lo que está sucediendo en el centro del sol. Están chocando protones no alcanzan a frenarse a pesar de su repulsión eléctrica se quedan pegados y luego ese grupo de dos protones empieza a sufrir una serie de alteraciones uno de los protones se vuelve neutrón luego estos dos estos grupitos de protón y neutrón chocan contra otros grupos similares y se forma un átomo de helio. En pocas palabras el hidrógeno se convierte en helio en el centro del sol y eso libera una cantidad de energía brutal y por cierto así es como funciona la bomba de hidrógeno que hace que una bomba atómica común y corriente parezca un cohete de feria. Bueno esas son las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Con el paso del tiempo hemos ido descubriendo que estas cuatro fuerzas que parecen tan diferentes en realidad se parecen entre sí. También esa historia otro día se la cuenta parece que solamente cuando menos es la sospecha que tienen los físicos que existe un solo tipo de fuerza en la naturaleza que se puede manifestar de muchas maneras diferentes. La materia se le consideraba como el origen de las fuerzas de los protones sale un algo que puede en un momento dado repeler o atraer a otro protón según las circunstancias. de un protón está irradiando la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética. Si se acerca otro protón con la velocidad suficiente la fuerza electromagnética que irradian los dos protones y que produce repulsión no alcanza a detener a los protones hasta que chocan y cuando ya están a punto de chocar cuando están casi pegaditos la fuerza nuclear fuerte entra en acción es una fuerza de rango corto es una fuerza que pierde rápidamente intensidad con la distancia si dos protones se acercan mucho se quedan pegados aparecen los modelos matemáticos que describen esto y a partir de eso como le comenté al principio del programa se diseñan experimentos se diseñan los primeros grandes aceleradores de partículas para hacer chocar partículas de frente con energía cada vez mayor a ver si era cierto este rollo de la fuerza nuclear fuerte ya que no sabe que resultó que si era cierto si existe esta fuerza extraña de atracción entre protones cuando los protones se acercan mucho y no solo entre protones en el núcleo de un átomo y esto también fue en buena parte descubrimiento de Rutherford existen dos tipos de partículas lo que le decía hace rato los protones positivos y los neutrones neutros tanto los protones como los neutrones se pegan con facilidad unos a otros y los acerca usted mucho y eso es lo que genera un átomo estable el núcleo de un átomo estable para darle una idea de estas fuerzas la fuerza nuclear fuerte de todas las fuerzas conocidas de la naturaleza es la más fuerte de todas si usted mide la intensidad de la fuerza nuclear fuerte entre dos protones que están a un femtometro uno del otro es decir a 10 a la menos 15 metros uno del otro es decir a una milésima de millonésima de millonésima de metro de de distancia entre ellos eso es un femtometro 10 a la menos 15 metros mil millón una milésima de millonésima de millonésima de metro si usted mide la fuerza que hay entre dos protones a esa distancia increíblemente pequeña encuentra que la fuerza nuclear fuerte es 137 veces más fuerte que el electromagnetismo un millón de veces más fuerte que la entera que la fuerza nuclear débil no se la explica otro día se la explico y es 10 a la 38 veces más fuerte que la fuerza de gravedad es un 1 seguido de 38 ceros es una cantidad que bueno usted le puede inventar el nombre que quiera pero acuérdese que cada cuando tiene 10 elevado a algún numerito cualquier múltiplo de 6 es un millonésimo 10 a la 6 es un millón 10 a la 2 es un millón de millones 10 a la 38 haga usted la cuenta porque si la hago yo aquí se nos va el tiempo y ni le cuento lo que le quiero contar bueno la fuerza nuclear fuerte es la más fuerte de todas por eso recibe ese nombre y funciona en dos niveles el primer nivel es que los protones y los neutrones cuando se acercan mucho unos con otros se quedan pegados gracias a esta fuerza nuclear ahora sabemos que en el interior de los núcleos que son increíbles de los protones y neutrones que son de por sí increíblemente pequeños hay un universo vastísimo si usted pudiera ampliar un protón que mide la cien milésima parte de una diezmillonésima de milímetro si lo pudiera usted ampliar vería que en su interior hay tres granitos pequeños se llaman quarks ya pudimos verificar su existencia desde la década de los 60 y además hay una nube de partículas que están apareciendo y desapareciendo y que de alguna manera mantienen a esos quarks confinados en el interior del protón a esas partículas se les llama gluones la palabra glu en inglés glu significa pegamento los gluones son el pegamento natural que mantiene pegados a los quarks y que les permite crear esta cosa que llamamos protón los quarks por cierto son escandalosamente pequeños usted tendría que hacer que un protón creciera hasta casi casi hacerlo del tamaño de toda la parte del universo que podemos ver para detectar cerca del centro a tres granitos chiquitos apenas visibles a simple vista que serían los quarks incluso un protón miserable que mide de nuevo la cien milésima parte de una diez millonésima de milímetro es en sí mismo un universo en muchos sentidos el solo saber esto es extrañamente conmovedor y emocionante ¿a poco no? para donde volteamos el mundo está lleno de maravillas si no las podemos apreciar es porque la estamos regando en algo la vida que llevamos en el mundo moderno como que es muy insatisfactoria por eso se nos va la vida en estupideces y no podemos ver las cosas que de veras que de veras le dan sabor a la vida entre otras la ciencia bueno la fuerza nuclear fuerte es fundamental para muchos aspectos relacionados por una parte con la industria y por el otro lado de nuestro entendimiento con la naturaleza si llegáramos a dominar el funcionamiento de la fuerza nuclear fuerte podríamos entre otras cosas fabricar elementos químicos a voluntad la idea de convertir el plomo en oro no es tan estúpida como parece lo único que es estúpido es tratar de convertir el plomo en oro hirviendo a orina que es algo que si hacían algunos más de un alquimista la fuerza nuclear fuerte una vez dominada nos permitiría construir átomos a voluntad o destruirlos podríamos hacer un sistema de reciclado perfecto de materia podríamos echar cualquier basura la que usted quiera por peligrosa radioactiva venenosa que sea en un tambo y si pudiéramos jugar con la fuerza fuerte de los átomos de ese tambo podríamos convertir a todos esos átomos en hidrógeno yo aquí es pura fantasía la cantidad de energía necesaria sería enorme todavía no tenemos esa tecnología quién sabe si la vamos a tener alguna vez a lo mejor sí hay que decir que no tengo enfrente de mí una computadora con ocho núcleos con ocho procesadores en paralelo que tiene más memoria que la suma de la memoria de todas las computadoras que hubo en el planeta desde que comenzaron a salir las primeras computadoras comerciales a finales de los 50's hasta principio de la década de los 70's y suma toda la RAM de todas las computadoras que había en el mundo en ese intervalo no le llegan a la memoria de esta computadora y es una computadora de medio pelo y viejita así que decir que algo es posible o imposible mejor me callo si me hubieran dicho que iba a tener una máquina como estas cuando estaba jugando con mi primera computadora Atari ni le repito las cosas que habría dicho pero bueno entonces tendremos alguna vez tecnología para controlar la fuerza fuerte a voluntad y con soltura quién sabe ahorita la tenemos pero es un poco tosca fabricamos elementos químicos a voluntad por ejemplo fabricamos algunas versiones radioactivas de ciertos elementos químicos que se usan en grandes cantidades en el mundo de la medicina y en otros ambientes los elementos radioactivos artificiales se utilizan por ejemplo para detectar pequeñas grietas en piezas de metal que hacen trabajos importantes por ejemplo en las ruedas de los trenes de alta velocidad es posible detectar pequeñas grietas antes de que se vuelvan grandes y peligrosas utilizando radioactividad puede usted utilizar radioactividad para detectar humo los detectores de humo que hay en muchos hogares del mundo y en muchas empresas funcionan con un elemento químico radioactivo que por cierto es sintético es un elemento químico que fue fabricado en un reactor nuclear y lo mismo se puede decir de todo el plutonio del mundo que se utiliza para hacer armas nucleares así que la tecnología para transmutar elementos químicos ya existe solo que todavía es muy pedestre y está en manos pues no siempre muy llamémosle tranquilas ya podemos usar esa tecnología con soltura entonces por ese lado cualquier descubrimiento que hagamos sobre la naturaleza de la fuerza fuerte es interesante porque puede tener un valor económico brutal pero por otro lado tiene tiempo que los físicos sospechan y cada vez tienen más armas para decir esto que el universo está hecho de una sola cosa que existe un solo tipo de partícula fundamental en el universo en la actualidad hasta donde hemos llegado una cosa que se llama el modelo estándar que es como una especie de tabla periódica de los elementos pero no para elementos químicos sino para las partículas que forman a la materia esta tabla periódica cuántica tiene cerca de una veintena de partículas y se supone que cada una de ellas es fundamental diferente indistinguible de todas las demás muchos físicos dicen no pues son muchas a lo mejor hay una sola hay una teoría la teoría de las supercuerdas y no es la única por cierto pero es la que suena más en la actualidad que dice que debe existir un solo tipo de partícula fundamental la supercuerda y al igual que la cuerda de una guitarra puede vibrar de manera diferente la misma cuerda puede producir muchas notas diferentes según la forma en la que es pulsada bueno según la forma en la que esté orientada una supercuerda en el espacio al vibrar genera el aspecto de un electrón o genera el aspecto de un fotón o de cualquier otra partícula fundamental esta teoría tiene algunos vericuetos que vamos a discutir al final del programa si esta teoría es correcta podría explicar un montón de cosas que la física en la actualidad no puede explicar incluyendo cuestiones relacionadas con el origen del universo entonces el saber exactamente cómo funciona la materia podría ayudarnos a determinar si existen o no existen las famosas supercuerdas y si resulta que existen las supercuerdas agárrese de su silla porque resulta que sería casi inevitable que existieran otros universos que el universo entero en el que vivimos sea tanto o más despreciable en términos de tamaño que lo que es un grano de arena a todas las playas del planeta existiría una cantidad prácticamente infinita y siempre creciente de universos y nosotros viviremos en uno de ellos ser una de las consecuencias de la teoría de las supercuerdas si es que se llega a verificar alguna vez y no me diga que eso no emociona ¿cómo verificar la teoría de las supercuerdas? o cualquier otra teoría que al igual que la teoría de las supercuerdas pretenda explicar de la manera más simple posible cómo funciona la materia y las fuerzas que la gobiernan al final de cuentas de eso trata la teoría de las supercuerdas también la teoría de las supercuerdas de alguna manera dice que la fuerza de gravedad la fuerza electromagnética que parecen tan diferentes todas son manifestaciones diferentes de la misma fuerza básica entonces el universo estaría hecho de un tipo de materia y un solo tipo de fuerza con muchas manifestaciones diferentes una teoría interesante que le digo resuelve cuando menos en teoría un montón de problemas pero no se ha podido demostrar si es correcta o no ¿cómo demostrar que esta teoría es correcta o no? sabemos que lo que tenemos de física en la actualidad cae en cualquiera de dos vertientes cualquier conocimiento físico o le pertenece a la teoría de la relatividad o le pertenece a la mecánica cuántica la mecánica cuántica explica las cosas que ocurren en el interior de un átomo en ambientes muy pequeños la teoría general de la relatividad describe lo que sucede con la materia en el resto del universo el problema es que estas dos teorías no embonan matemáticamente si usted trata de explicar cómo funciona la gravedad en el interior de un átomo la teoría que le sale predice puras estupideces y si usted pretende describir cómo funciona la gravedad utilizando puros términos cuánticos le pasa lo mismo ni las matemáticas de la relatividad le pueden describir lo que pasa en el núcleo de un átomo ni las matemáticas de la mecánica cuántica pueden explicar cómo es que una piedra se mueve por el aire cuando la aviente usted esto está mal obviamente cuando menos es lo que parece la naturaleza debería ser perfectamente coherente sin embargo ahora para explicar lo que pasa a nivel visible a simple vista necesitamos una teoría y para explicar lo que sucede a nivel microscópico necesitamos una teoría completamente diferente sería lo que no embona allí si usted agarra una piedra y la avienta por el aire usted con la teoría de la relatividad puede describir la trayectoria de la piedra por el aire si le arranca un cachito a esa piedra un electrón y lo avienta por el aire su comportamiento es muy diferente al comportamiento de la piedra y está otro tipo de matemáticas diferentes hay algo incompleto en la relatividad y en la mecánica cuántica cómo descubrirlo pues estudiando a fondo las partes de la materia que sí podemos entender por ejemplo las fuerzas básicas de la naturaleza para ver si en algún momento el comportamiento de alguna de estas fuerzas es diferente al modelo matemático que tenemos de ellas para poder embonar la relatividad con la mecánica cuántica hay que modificar algo en la estructura matemática de ambas teorías y no sabemos qué es lo que hay que modificar cómo descubrirlo bueno pues agarramos la mecánica cuántica que describe la existencia de cuatro fuerzas fundamentales la fuerza nuclear débil la fuerza nuclear fuerte la electromagnética y bueno no describe la gravedad solamente tres de las cuatro fuerzas bueno vemos cómo se comporta la fuerza nuclear débil o la fuerza nuclear fuerte si su comportamiento no es exactamente el que predicen las matemáticas que tengo yo para describir la fuerza nuclear fuerte significa que tengo que corregir mis formulitas de la fuerza nuclear fuerte y esa corrección a la mejor ayuda a que embone la relatividad con la mecánica cuántica podría abrir el camino para resolver este problema fue publicado un trabajo en la revista Nature realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts el famoso MIT y la publicación fue ayer ahora es día 27 de febrero fue el día de ayer 26 de febrero resulta que tiene tiempo que los investigadores que se dedican al estudio de las fuerzas de la naturaleza utilizan aceleradores de partículas por ejemplo le arrojan electrones con carga eléctrica negativa a núcleos de átomos como los electrones tienen carga eléctrica negativa no son desviados por la carga eléctrica positiva que hay en el núcleo de un átomo usted arroja esos electrones los electrones entran dentro del núcleo y a veces pasan a través del núcleo atómico como si estuviera hecho de aire pero a veces rebotan les pasa a los electrones que entran al núcleo de un átomo lo que les pasaba a las partículas alfa al aventarlas contra la laminita de oro como que de vez en cuando algún electrón se topa con algo duro adentro y rebota ese algo duro son los famosos quarks bueno a la hora de se han hecho un montón de experimentos de laboratorio con aceleradores diferentes algunos chicos otros grandes en donde se hacen chocar electrones con alta energía contra núcleos atómicos a veces lo que ocurre cuando usted arroja un electrón a gran velocidad contra el núcleo de un átomo es que algo algo golpea el electrón en el interior de un átomo que rompe al núcleo de pronto puede salir volando un par de protones o un par de neutrones o un protón pegado a un neutrón a veces le arroja usted un electrón de alta energía al interior de un átomo y de pronto salen volando dos nucleones es decir dos partículas que forman el núcleo de un átomo existen dos tipos de nucleones el protón y el neutrón lo que le explicaba hace rato ah pues que padre si solo que la velocidad y la trayectoria de ese de esa pareja de nucleones que salen volando de un átomo cuando lo bombardea usted con electrones de alta energía está descrito por la fuerza fuerte la trayectoria que deberían tener esas partículas y la velocidad con la que salen debería conformarse con las matemáticas de la fuerza nuclear fuerte bueno para hacerle corta la historia usted me dice si en un programa posterior nos metemos más en el experimento y dejamos más cortos los preliminares generalmente en los programas que le presentamos sobre un solo tema le ofrecemos preliminares pues para que más o menos entre usted en la historia que le queremos contar que es un átomo pues le platicamos que es un átomo y ya después nos metemos en los rollos que si de la mecánica cuántica y todo eso esos son los preliminares y en la segunda parte es cuando ya nos metemos en la mera papa por ejemplo el trabajo científico publicado por la gente del MIT díganos si recortamos los preliminares os los dejamos como están ahorita estamos con la segunda parte bueno resulta que estos investigadores estaban tratando de entender exactamente qué es lo que lo que pasa con la fuerza fuerte en estos casos en donde un electrón se mete dentro de un núcleo atómico pega en algo y salen volando dos nucleones de acuerdo con lo que dice la teoría debería existir una ligera diferencia entre lo que sucede cuando sale volando un protón pegado a un neutrón o cuando salen volando pares de partículas idénticas si sale volando una pareja de protones debería salir con la x velocidad si sale volando un protón y un neutrón debería existir una pequeña diferencia de velocidad ¿por qué? porque debería funcionar de una manera ligeramente diferente la fuerza fuerte que hay entre dos protones o entre un protón y un neutrón la fuerza la forma en la que funciona la fuerza fuerte entre partículas idénticas debería ser diferente a la forma en la que funciona la fuerza fuerte entre partículas diferentes tiene usted una pareja de protón protón o de neutrón neutrón allí la fuerza fuerte debería funcionar de una cierta manera y en una pareja protón-neutrón la fuerza fuerte debería ser ligeramente diferente cuando pega el electrón algo pasa que hace que se rompa que se interrumpa momentáneamente esa fuerza nuclear fuerte y la forma en la que se interrumpe esa fuerza nuclear fuerte y eso es lo que permite que salga volando un pedacito del núcleo atómico debería ser diferente si lo que se rompe es un protón pegado a un neutrón o una pareja de nucleones idénticos bueno la diferencia es muy chiquitita debería ser casi imposible de observarse solo que si usted toma una gran cantidad de datos las cosas pueden volverse diferentes usted a lo mejor no logra detectar diferencia alguna entre la forma en la que sale volando un protón y un neutrón o una pareja de protones y estudia a un átomo o a unos pocos átomos en pocas palabras lo que hicieron los investigadores fue tomar los datos que se habían capturado a lo largo de muchos años en un acelerador había alrededor de déjeme ver cuando menos mil millones de millones de datos una masa gigantesca de datos cada paquete de datos describe el resultado de una expulsión de una pareja de nucleones de un átomo usted pone un frasquito que tiene un gas que está hecho de átomos le arroja electrones con gran energía el experimento desde luego más elaborado cada vez que sale volando algo se registra en una cámara especial un aparato especial un detector de partículas y toda esa información la guarda usted y se le va formando una montaña de datos brutal lo que hicieron estos investigadores fue trabajar con técnicas de lo que se conoce como minería de datos que le permiten a usted buscar en una masa super gigantesca de información ciertos patrones específicos estos investigadores se pusieron a estudiar qué pasa en incontables casi incontables casos de choques de electrones contra núcleos atómicos que arrojaban un protón con un neutrón y luego casos en donde salían volando dos protones y dos neutrones la idea es la siguiente cuando comienza a separarse esta pareja de nucleones del resto del núcleo en el primer momento cuando se logran separar cuando estas dos dos cosas el núcleo que se está rompiendo y la pareja de nucleones que está separando hay un momento en el que la distancia entre estas dos cosas es increíblemente pequeña ridículamente pequeña es en ese momento en el que cualquier diferencia en el funcionamiento de la fuerza nuclear fuerte se puede manifestar si la forma en la que funciona la fuerza nuclear fuerte a muy cortas distancias cuando se separa un protón y una pareja protón-neutrón del núcleo atómico funciona diferente a lo que pasa cuando lo que se separa es una pareja de protones entonces la pareja de protones va a tener un comportamiento ligeramente diferente al comportamiento de la otra parte de la otra cosa que salió volando que es una partícula que tiene un neutrón y un protón si al momento de separarse esta cosa durante la primera increíblemente pequeña fracción de un segundo la fuerza nuclear fuerte todavía la fuerza nuclear fuerte del núcleo todavía puede afectar al paquete que se está separando y afectaría de manera diferente al paquete de acuerdo con la teoría si este paquete fuera heterogéneo un protón y un neutrón o fuera homogéneo dos protones o dos neutrones se ponen a hacer la investigación y encuentran que no y no sólo eso sino que encuentran evidencia que sirve para modificar un modelo matemático que describe lo que pasa cuando tiene usted muchos protones y neutrones juntos este modelo se llama el modelo argone 18 se llama así porque hay un laboratorio de investigación muy famoso en Estados Unidos que se llama el laboratorio argone con doble n al final vean argón y luego una e al final argone forma parte de esta red de centros de investigación que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que se dedican nada más a hacer investigación que en México lo más cercano que tenemos es el Simbestaf y hacen un trabajo por cierto fabuloso bueno en el laboratorio el laboratorio nacional de argone existe un modelo el modelo B18 que lo que dice es que existen 18 diferentes maneras en las que los nucleones pueden interactuar hay 18 maneras diferentes en las que dos nucleones que están muy cerca uno del otro pueden llegar a afectarse este modelo inicialmente era muy complicado y si usted trataba de entender lo que pasa por ejemplo en el núcleo de un átomo en donde hay muchos nucleones los cálculos que había que hacer para poder entender el comportamiento del núcleo de un átomo se volvieron muy complicados este nuevo estudio lo que revela es que muchas de estas complicaciones se pueden eliminar se pueden quitar varios términos de este modelo y se puede hacer un modelo matemático más simple y más correcto para explicar cómo se comportan los nucleones que están interactuando por medio de la fuerza nuclear fuerte como pasa con los nucleones en el centro de un átomo donde tiene usted protones y neutrones pegados unos con otros de arranque eso puede ayudar a desarrollar nuevas técnicas para separarlos cuando usted quiera y empezar a juguetear con este asunto de sintetizar elementos químicos a voluntad y a bajo costo en la actualidad podemos sintetizar elementos químicos pero uno no podemos sintetizar cualquier elemento químico con facilidad y dos el costo es muy alto por otra parte este modelo puede tener consecuencias cósmicas hay un tipo peculiar de estrellas que son verdaderamente horripilantes y maravillosas que se llaman estrellas de neutrones es lo que queda de una supernova cuando explota una supernova es una estrella joven inestable que cuando explota si no es muy brillante que digamos durante varias semanas emite una luz como 600 millones de veces más intensa que la del sol nada más pero en algunas circunstancias algunas supernovas son especialmente violentas y pueden ser hasta 10 veces más brillantes a guste los números es algo verdaderamente bestial en el centro de una explosión normal de supernovas muchas veces queda una esferita que es del tamaño de la ciudad de México unos 40 kilómetros de diámetro pero que pesa más que todo el sistema solar incluyendo al sol desde luego en esta esfera bestial la materia está tan comprimida que si este ratón de computadora estuviera hecho de esa materia pesaría más que el Popocatépetl no es muy difícil hacer los cálculos más o menos este ratón pesaría lo que una montaña grande este tipo de estrellas las estrellas de neutrones las conocemos desde la década de los 60 han sido muy estudiadas y llaman mucho la atención entre otros de los físicos porque allí se puede observar en un objeto grandotonte cómo funciona la fuerza nuclear fuerte en estas estrellas es la fuerza nuclear fuerte la que controla la vida de la estrella la estrella está hecha de puros neutrones que están pegados unos con otros y lo que gobierna la relación entre dos neutrones que están pegados unos con otros es la fuerza nuclear fuerte entonces si usted puede estudiar el comportamiento de una estrella de neutrones puede magnificar el comportamiento de la fuerza nuclear fuerte y detectar pequeñas anomalías que sirvan para corregir las fórmulas que la describen y que sirvan a su vez para ver entre otras cosas si la teoría de las supercuerdas es correcta resulta que si se van a hacer esas correcciones no se sabe con qué consecuencias este nuevo estudio acaba de revelar que efectivamente hay que hacerle pequeñas correcciones a la descripción matemática de la fuerza nuclear fuerte a lo mejor no pasa nada a lo mejor sí en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la ciencia una pequeñísima diferencia a la hora de corregir un detalle matemático ha producido consecuencias espectaculares un ejemplo la teoría general de la relatividad resulta que el movimiento de mercurio alrededor del sol no es exactamente no se comporta exactamente de acuerdo a lo que dice la teoría de newton hay un error ridículo pequeño que se distingue solo si observa usted a mercurio con un telescopio muy bueno a lo largo de un siglo es un error chiquititito bueno ese error chiquititito lo elimina la teoría general de la relatividad y la teoría general de la relatividad es una herramienta matemática que nos permitió descubrir que el universo tuvo un origen es gracias a la relatividad que sabemos con seguridad que el universo nació hace unos 13.780 millones de años es una consecuencia fabulosa para un error matemático tan pequeño entonces no sabemos qué consecuencias va a tener esta corrección a lo mejor sirve para iniciar un proceso de ajuste de la mecánica cuántica que permita crear una nueva super teoría la mecánica cuántica más relatividad que describa cómo funciona toda la física del universo y si esa teoría es compatible con la teoría de super cuerdas pues entonces vamos a empezar a hablar cada vez con más seguridad y con más bases de la famosa idea del multiverso de la que seguramente oiga hablar usted y se va a revelar si eso pasa resultará que la realidad en la que vivimos usted y yo es solamente una de una cantidad casi interminable de realidades diferentes que existen fuera del espacio y del tiempo quiera que no ese pequeño y enorme cambio en nuestro entendimiento del universo podría traer cambios en la forma en la que apreciamos nuestra existencia y la forma en la que nos llevamos entre nosotros no sería la primera vez gracias por su atención recuerde siempre estamos atentos a sus comentarios aquí abajo en youtube en nuestro sitio web www.elexplicador.net y en las redes sociales twitter enrique-ganem y facebook enrique-ganem sitio oficial ayúdenos a hacer este espacio mejor ayúdenos a estar siempre en su preferencia nos despedimos maría de los ángeles aranda y enrique-ganem gracias